Música Música El objetivo de contar con una academia municipal Acá en nuestro distrito Porque como es sabido Tenemos muy buenos deportistas Lo hemos demostrado en Manchancito 2016 Al quedar sus campeones en la provincia de Casma En la categoría 10 Lucen ellos sus polos muy orgullosos Lucen sus medallas los niños y su trofeo Esto ha sido un aliciente señor alcalde Para que los padres que están presentes Las madres de familia Apoyen para esta academia Ellos son muy entusiastas Día a día en los entrenamientos Están juntamente con sus hijos Viendo el trabajo que se empeñan Albergamos a Pienso yo Nuestros niños que son el presente y el futuro De nuestra sociedad De la provincia de Carlos Para mi es una gran satisfacción Tener acá reunidos A una buena cantidad De niños que estén practicando El deporte rey que es el fútbol Nuestro gobierno local provincial De manera decidida Tuvo la El acierto De poder Reaperturar la academia municipal El año pasado Dentro de la Localidad o distrito de Casma Posteriormente Este año Apelando a La buena fe Y la buena voluntad De nuestros funcionarios Sobre todo La sugerencia de participación Vecinal y deporte Está liderada Por la señora Mónica Giraldo Y también Por el amigo Johnny Moreno Se tuvo la Decisión de Descentralizar La academia municipal Y lo venimos haciendo Ya lo estamos haciendo En Buenavista Alta El sector Tenemos Olivar Caguacucho Tenemos mismo Buenavista Alta Buenavista Baja Cenepa Juan Camuña Buenos días con todos Señor alcalde Señores funcionarios De la municipalidad Señores padres de familia Niños en general Para mi Un alto honor Expresar algunas palabras En este momento Toda vez que Me siento satisfecho Me siento alegre Con la existencia De esta academia En el distrito Ya que Invertir en deporte No solamente es Jugar pelota No solamente es Correr Sino que también A través del deporte Se enseña valores Nos encontramos acá En el sector De Buenavista Alta Aperturando La academia Municipal De fútbol Descentralizada Como ustedes pueden apreciar Hay una buena cantidad De asistencia De niños Y también de padres de familia Que están bastante Contentos Bastante Motivados Por esta Apertura Esto a nosotros Nos llena también De satisfacción Como gobierno local Provincial Porque Vamos Nos va a permitir Que estos Esta academia Con los niños Participantes Puedan tener actividad Durante Todo el año Y así también Tengan que ocupar Su tiempo Como alguno Algún dirigente Manifestó Que El internet Estar Metido en las cabinas A veces Es un poco Un poco tedioso Y complicado Para los padres Pero esto ya Ayudaría A que los niños También tengan Una distracción Diferente La verdad Que bastante Contento Porque Hay una aceptación Masiva De esto Y esto No llena de satisfacción Y orgullo Como gobierno local Provincial Eso nada más Yo podría Mencionar Hemos visto La emotividad Considerable De parte De los padres De familia Acá en Buenavistal Esta academia Va a quedar Perenguisado Queda para siempre Supercampeones 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 Este equipo Es algo Superespecial